¿Y qué querés ahora? Estoy ocupada, por favor. Es que me siento mal. ¿Qué mal? ¿Qué boludeces? Por favor, no tengo tiempo para todo esto. Hacerme el favor. Hola. ¿Qué ellos? Los invité un rato y mira lo que trajeron. ¿Y esto qué es? Próbalo. Esto te va a venir re bien para vos. ¡Prubalo! ¡Prubalo! ¿No te acordás de la chica esa que murió en el colegio por causa de esta mierda que me estás dando? Bueno, ¿sabés? Entonces te acompañas a tu casa. ¡Gracias!